Ven, 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 ven a darme el corazón Ven, 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 necesito de tu amor Que ya no puedo estar solo sin ti Triste estoy si tú no estás aquí Porque tú eres lo que yo he soñado Solo tú me haces feliz Por eso te pido a ti que regreses No seas mala, vuelve a mí Ven, 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 ven a darme el corazón Ven, 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 necesito de tu amor Que ya no puedo estar solo sin ti Triste estoy si tú no estás aquí Porque tú eres lo que yo he soñado Solo tú me haces feliz Por eso te pido a ti que regreses No seas mala, vuelve a mí Porque tú eres lo que yo he soñado Solo tú me haces feliz Por eso te pido a ti que regreses No seas mala, vuelve a mí 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 Gracias.